Pues el día de hoy toca unboxing Aquí estamos viendo un tripié económico que pedí en Amazon Costó como 15 dólares nomás Aquí en Walmart vendían uno que salía a 4.50 por ahí Pero por una cosilla que hice por ahí Me pasaron crédito de Amazon 25 dólares, entonces el envío sale caro, es por DHL Y no muchos tripiés, hubo unos que me gustaron más Los mandaban hasta acá Y bueno, yo quería uno Heavy Duty de 60 dólares Son más caritos, obvio Y entre las opciones, el único que me podían mandar Y me alcanzaba Era este de 57 pulgadas Que es como 1.45 por ahí Y bueno Chingue su madre, ocupo uno Ando batallando para grabar las pelis de King of Fighters Y la fregada Vamos a ver que pedo La que estás viendo de la 94 Tuvimos que hacer chingaderas por ahí La del Brian contra Choi Y bueno Está chiquito Es anunciado como compacto Es nomás para salir del apuro Ocupa poco espacio y así Y bueno Lo armé, le puse la camarita Y se miraba bastante corrientón La neta Se miraba como de un plástico chafa Como que en cualquier momento se iba a romper Y no crees que me terminó de convencer Pero pues por el precio no me voy a poner fiera Yo el primero que tuve Lo agarré en una yarda Una venta de garacha a 5 dólares Y me salió bien Ya como a los dos años Pues ya yo le daba una chingarrilla Luego compré uno a 500 pesos en Radio Chack Y me aguantó más o menos Uno o dos años Luego no me acuerdo que se le fregó Pero se empezó a deshacer bien zarra De más Y bueno Yo quiero un Heavy Duty de 2000 bolas Que venden en Sears Pero pues Para mocharse todo eso Está cabrón Para películas pura verga Te recomiendo este tripié Es nomás para salir del apuro A la hora de grabar un vlog O la fregada Cuando yo grabo las pelis live action Así parodias de cura Ponemos la cámara en un solo punto Y nadie se le acerca Y yo la acomodo y todo Y la chingada Grabamos Voy y la quito O lo muevo del lugar Y ya No La dejamos estática un chingo de tiempo Y lo que tuvimos que hacer Cuando no teníamos tripié Lo pusimos en una banca El Street Fighter Alpha 3 Lo pusimos en En una maceta Ahí de esas grandotas cuadradas Que son banca, maceta Y tanto un árbol Y bueno Es una chinga ¿no? Ocupaba uno Nomás para poder grabar lo que sigue Quiero grabar la secuela De esa pelea de Sakura contra Cody Y bueno Si quieres salir del apuro Para algo simplón Como que te estoy diciendo Está bien Pero por ejemplo Para grabar en combes de anime Si me toca hacer cameco Y me muevo Y me pongo Y así Prefiero tener manos libres Este está bien Nomás para poner Dejar el escenario Y ahí A la verga Pero a la hora de grabar Una película Que ocupas un madral de Tomas No Esta madre se va a romper A huevo De todas formas Te voy a poner el link En la descripción del video Y pues ahí Ayer subimos El Ninku Gaiden Veterano del control El Compasoki Yo creo que hoy Le va a sacar Review Tal vez no a ese Pero si a un juego De pingüinos Y el Juanito También le va a sacar El DVD De los reviews Así Todos Yo pensé Que le faltaba Un veterano del control Iba a meter Tres nomás Ninja Gaiden Shinobi Y Senran Kagura Y le faltaba uno Tres se me hacía Muy poquito En ese DVD Y bueno Pues el Ninku No es muy conocido Pero a mi me sorprendió Lo bien que estaba hecho Y aparte es un spin off De un clásico Que es el Pengu Y chingue su madre Luego El Juanito Pues le iba a meter Un capítulo De Senran Kagura El Soki También Y de otras Chingaderas Y dije yo No pues sabes que De una vez deberían hablar Del Ninku Porque El episodio Paso pixeleado Que va a estar ahí Va a estar el Ninku Gaiden El Shinobi El Ninja Gaiden Los que son más ninjas Pues donde Usas de protagonista Un ninja Y a mi se me hizo Que tenía que meter Todavía más contenido Entonces Terminando estos dos reviews Y ya que los incluye En el DVD Ahora si Ya lo voy a poder Vender Y la fregada Se lo voy a mandar A los Patrons Y pues así Entonces La película De King of Fighters Espero subirla Este fin de semana Creo que la termino Y ya la subo Todavía Los que quieran salir En los créditos Y el DVD Ya si Pueden apoyar En Patron Todavía hay chance Y Ya para cuando Termine Creo que Voy a seguirle A la 2003 Ya recibí unas fotos Pero sigan mandando Eso es todo por ahora Yo soy Marti Escajeda Y ya nos checamos después Al rato Y ya Y ya